¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video de Mutant Genetic Gladiador, por supuesto Y que más chicos, como han estado? Espero que de lo mejor, de lo más OP y de lo besto que puedan estar chicos Y bueno, sean bienvenidos por fin a una nueva parte de El PVP es Mejor con Memes Si chicos, tenía un tiempo sin subirlos, pero es porque en verdad he estado muy ocupado a full con los videos Y técnicamente no he podido tocar el MG, de hecho cuando vean el PVP no, les va a dar pena los puntos y ya para lo que queda Por cierto, que les tengo que dar durísimo porque le queda muy poco Aunque solamente tengo que ir por el oro porque ya tengo el mutante chicos Pero que más creen, disfrutemos de esto, ahí ven, quedan dos pinches días Todo lo que uno se ha tardado, lo que uno tiene ahí por perder Y bueno chicos, de resto como siempre vamos a ir empezando con el video Y aquí estamos en el menú Y si chicos, tengo 1400 puntos a dos días de finalizar el torneo No se rían por favor Debo de dar una pena inmensa chicos, no tenemos pero es nada de puntos Pero bueno, aquí tenemos nuestro primer rival que... O tendrá un Zeus o nos arriesgamos Y tiene un mixólogo con un doble sable Eh no, no me quiero arriesgar Voy a llevarme a la pesadilla Este rinotauro Y al poderoso mixólogo A ver como nos va en esta pelea Y bueno, cualquier tal chicos Que nos vaya a ir super bien en esta primera batalla Tiene doble Zeus Eso no me lo esperaba O sea, what the fuck Yo no me esperaba esto Vamos a ver sus orbes Va a ser el más peligroso Va a ser el de arriba Pero bueno, adiós a mi pesadilla Pobrecita Y bueno, puede ser que perdamos y todo chicos De hecho, vamos a perder Pero esto que es Esto que es chicos Esto que es No mames Vamos a perder así chicos Bueno chicos Es hora de aplicar la técnica La técnica milenaria Que se ha hecho en este canal Cuando vamos a ir siempre A por una derrota Porque ya sabemos Podemos darle la vuelta A lo que sea Rápido Volvemos Ataque múltiple Esquinita Y ok Nos fuimos Super victoria Y nos van a quitar Que 5 o 20 puntos No, mentira Nos van a dar 100 chicos Como ya les vengo diciendo Esta técnica nos va a dar siempre 100 puntos Y ahí tenemos Que tristeza Ya perdimos la primera Vayamos por nuestro segundo combate Y tenemos este sujeto Como siempre Nuestra implacable pesadilla Vamos a llevarnos al Oulot Y vamos a llevarnos Al Tecnoforce Así Al azar Vamos a llevarnos lo que sea Al azar Para ver que tiene Porque somos unos bien Unos machos El macho Ajá Ahí está ese otro Zeus ¿Qué pasó amiguito? Pero otra vez tenemos Contercillo Digamos La tenemos A perder Pero muy poco Mentira Mentira Prepárese Nos vamos a llevar a ese pobrecito Con el tag Al original Adiós Y partida chicos Súper fácil Súper easy ¿Cuánto sacará mi Tecnoforce? 18.000 A pena Bueno Hasta con un ataque de pesadilla Del múltiple Te debe dar pena Mimi Debe dar pena Súper victoria chicos Pero ahora vamos a ver Cuánto nos van a dar De puntazos De puntacitos Veamos 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 Cuántos puntitos 100 Tómala 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 100 puntitos chicos Que nos llevamos aquí Por fin Ya llegamos a 1500 La meta es llegar a 2000 Por lo menos Este se ve difícil Por fin Un digno oponente Nuestra batalla Será legendaria Nuestra pesadilla Porque puede indicar Un Zeus Pero que más puede indicar Un mítico con Cyber Puede ser que tenga En realidad Vamos a llevarnos Al Purgan Bueno Vamos a llevarnos La técnica De la vieja confiable Y un tag mamado Por supuesto La vieja confiable Ajá Pero miren que tiene Dos exclusivos Y esa mamadeza Andate a la concha Tómale Bueno chicos Vamos a llevarnos Creo que lo más correcto A llevarnos Va a ser al de arriba Al Heindal Y ese tag de Lancelot Que me cargó Internet giganaza Vamos a atacar al Oulo Para que de una vez Nuestro Urgan De un solo ataque Que se lleve ese Oulo Pura estrategia amigos Y así tanquea la pesadilla Chicos pero de resto Esta batalla Está facilísima Ahora que lo pienso Yo hubiera hecho múltiple Bueno no importa Ya ganamos chicos Super victoria Respuesta Que se lleva Ese bicho Ese Colossus Y un básico Aquí Pa Pa tu casa GG Este por lo visto Se va a ver Que nos va a dar Diez pinches Contatos Pa de los puntitos Diez Y asco celsius La bebecita Bebeli Y bebe wiki Como marihuana Y también se mete Fiki Sentapella Con los frikis Friki Friki Siguiente batalla Chicos Vamos a darle Directamente A ver como nos va Está interesante Lo que quiero Son esos Cien puntos Que este puede ser Que no los deje Que tiene No se que cosa No se que tiene No se que tiene Vamos a llevarnos A nuestra vieja Confiable Star Trooper Y un tag Poderoso Por acá Tiene doble Mítico Dos dobles Sables Ahí está Era obvio Podía haberme traído Al Cosmo Cosmo Panda Mejor Aún Vamos a ver Que voz Mauricio Nos conviene más Llevarnos El de arriba Ya pero tiene Un orbe de respuesta No puede sacar La chucha No importa Adiós El Gloover No hace múltiples Porque obviamente No se va a llevar La respuesta Pero Adivina Gloover Mi Urgan Está Rifando Unos vergajazos Y tú tienes Todos los Números Ganadores Tomala Para tu casita Ay pero esta pelea Está super GG Super OP Y solamente perdimos A la Star Trooper Descanse en paz En su honor En su honor Esta victoria Y sube de level Y bueno Por ti Nos tienen que dar 100 puntos 100 puntos Tomala Conchale Como es posible Vamos con la siguiente Batalla chicos Que O sea No nos van a dar 100 puntos En esta batalla Este sujeto Si nos lo va a dar Este sujeto Si nos lo va a dar Llevamos Nos llevamos La vieja confiable De full respuesta Con pesadilla chicos Nada le gana A esta defensa Nada le gana Nada le gana Bien pensado Woody Y vamos a llevarnos Un super tag mamado De estos De los primeritos Zeus Vieron No falla La confiable No falla No falla Y ya con el tag Nos llevamos A ese Tecnoforce Super victoria Chicos Esto está Más que Más que GG O P Vesto Ese tag 300 mil Uff Pobrecito Pero aquí tenemos Otro gloober Que quiere participar En la rifa De verga Tres tagazos Urgan todo generoso No Será que nos toca Por fin Esos 100 puntos Nos tocarán No Última batalla Chicos A ver si en verdad Iremos por esos 100 puntos Cambiaremos De Vamos a cambiar Y todo De crédito No Tú no nos darás 100 puntos Este es otra vez El mismo Este está interesante Este está interesante Vamos a llevarnos Full respuesta La vieja confiable Tiene mucho más evo Tiene mucho más fama Obviamente Nos tiene que dar Esos 100 puntos Por favor Celsius Y ahí está Que lástima Menos mal Metimos full respuesta Están viendo Están viendo Se imaginan Se imaginan Que perdamos Sería increíble Oye 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 Era mentira Era mentira Era mentira Era mentira No Esto se va a poner feo Vamos a perder Vamos a perder No Menuda paliza Nos han dado Para terminar Este video Chicos O sea Yo creo que Ya no grabaré Más pvp Por memes Simplemente Por esto Chicos No Así que Ya saben Chicos Espero les haya Gustado el video Les haya encantado Ya saben Que pueden apoyarme En verdad Con ese poderoso Like Para yo seguir subiendo Pvp Con memes De red O sea Chicos El reto De este video Será llegar A esos 500 Like Para subir Rápidamente Una segunda Parte Antes de que Termine Este pvp Grabo Una segunda Parte Y si llegamos A esos 500 Like La subiré Y bueno Para que sea De lo mejor Chicos Así que Ya saben Como siempre Vayamos rapidito Con los saludos Y le enviamos Un saludo Al primero De los comentarios Y es para Samuel Zamora Un poderoso saludo Para Jesús Silvestre Para ti También Un grandioso saludo Al Vieri365 Uno más Por supuesto Para Julio León Le enviamos Otro Otro crack De saludo Al Kevin Oswaldo Uno que Que no se me olvida Para Pochito Senpai Para ti También Que no se me pasa Isaías Sánchez Y por último Pero no menos importante Un saludazo Para Albert Palma Entonces Ya saben chicos Como siempre Apóyanme con ese Grandioso like Suscríbanse Si en realidad Aún no lo están Que faltan muchos Por suscribirse Y bueno Activen la campanita Para estar al tanto De todos mis videos Así que Sin más nada Que decir Aquí Y me despido Adiós Estorado Rápoles Estorado ¡Suscríbete!